En este hermoso día me encuentro en Monkey Jungle, señores. Vamos a visitar algunos monos araña y otras especies. Miren, miren la vista, miren el panorama. Es algo muy hermoso y muy recomendable. Vamos a ir. En la jungla tenemos dos especies de monos. La primera especie de monos que veremos son los monos ardillas. Ellos son súper cariñosos y muy amigables. Son esos que pueden ver ahí. Ellos son más o menos de este tamaño. En cuanto pasemos esta puerta, los squirrel monkeys nos van a avalanchar a nuestro cuerpo. La parte favorita de ellos, que más les guste, es nuestra cabeza, luego nuestros hombros. Así que si los monos se suben encima de nuestro cuerpo, en ningún momento podemos tocarlo. Ya que a ellos no les gusta que lo toquen. Si lo tocamos, nos pueden morder e incluso se pueden alejar de nosotros. Si no queremos que nos muerdan o se alejen, no intentemos tocarlo. Oh, ok. La segunda especie que veremos son los capuchinos. Los capuchinos son un poco más grandes y más agresivos, por lo cual están enjaulados. El único contacto con los monos capuchinos es solamente visual, solamente podemos verlo. Ahora, en ningún momento pongan su mano en la jaula de los capuchinos, ya que ellos suelen morder. Y pienso que los dos aquí queremos diez dedos. Oh, claro. Perfecto, ¿verdad? Entonces, si quieren tomar fotos o videos de los capuchinos, deben hacerlo con distancia, ya que ellos tienen la capacidad de sacar su mano y sujetar cosas. En el caso de que sujeten su teléfono, solamente hay una opción, que llamar al 911. ¿Ok? ¿Por qué? Sí, sujetenos. Mi gente, estamos aquí adentro. Tengo miedo. Empóllate por mamá, tranquilo. Dale para allá. Continúen caminando. Mamá. Aquí tendremos una de las 1, las 2 y las 3. Allí no es el jefe, él es Wofy. ¿Qué estás arriba, Mish? Tiene un pequeño jovencito, de apenas 8 meses. No podemos continuar caminando. Señores, en este día nos encontramos en Monkey Jungle. Miren qué bonito. Hola. Estuve a punto de repitar. Estos son mis hijos, señores. Mis hijos. Ya ustedes saben. Hola. ¿Y de qué? ¿Qué es lo que hay de qué? Hola. ¡Ey, qué bonito! Miren qué bonito. ¡Ey, ey! Muy bien, jóvenes. Sumaron las 2, las 2, los 2, los 2, los 2. No hay mucha comida. Cuando yo venga y hay poca comida, ellos seleccionan la comida. Y esa comida no la pueden tocar a otros monos. Muy bien. ¿Cómo saben cuando ya está embarazada? Su pancita no lo muestra, ¿sabes? Mish? Sube tu pancita. Mira. Es muy notable ahora. Ya casi te metiste dando luz. Solamente le faltan 3 semanas o 1 mes. Ok. Es mentira. Si se la seca, solamente la van a quitar. Pero si la mantienes seca de tu cuerpo, se van a subir el cuerpo. Ok. África, Chile y Perú. Se alimentan de todo tipo de frutas, incluyendo vegetales. Los squirrel monkeys pueden llegar a vivir de 15 a 20 años. Se aparean 2 veces al año y tienen un bebé por parto. Y solamente aquí tienen una dieta de yuca, espagueti, batata, auyama, huevo de codení y pechuga de pollo. Todo eso hervido sin sal y sin grasa para que sea saludable para ellos. Bueno, si tienen algún tipo de pregunta, curiosidad o algo, me lo pueden preguntar. ¿Qué tiempo tienen aquí? Los monos, tenemos un mono más adulto que es Woffy, que es el jefe, con unos 8 años. Sí, ya lo conoces siempre. Claro, ese es el más grande de los squirrel monkeys. Mientras que Chyna, también es esposa. Ese es Chyna. Ellos fueron los fundadores de todos los monos que vienen aquí. O sea, todos esos monos son? Son hijos de Chyna y Woffy. Y cuántos monos hay? Auténtico jefe, 21 actualmente. Si vienen durante 3 semanas más, van a ver los bebecitos. Que en ese tiempo aumentaremos a unos 30 monos. Los squirrel monkeys. Ellos no pueden escaparse de aquí. No, es una ola bien grande. Ellos les gusta estar aquí. Ellos aquí tienen alimentación, cuidado y todo eso a ellos les gusta estar aquí. Aparte de eso, tenemos las dos líneas de arriba. Tienen 5 voltios cada una. Ellos lo saben y no lo intentan. No lo intentan. Así que esta es su jabón. Lo saben. Sí. Bueno, ¿todo bien? ¿No hay preguntas? ¿Alguna más pregunta? ¿Felicidad o algo? Eh... Señores, la experiencia hasta ahora es increíble. En verdad se las recomiendo. Venga, venga, que yo tengo aquí. Venga, ahí voy. Atrápalo. Ay, cuño, ese quillo. Cálmate, George. Ven, ven. George. Ay, ay. Wow. Los monos capuchinos son nativamente de África. Se alimentan de todo tipo de frutas y vegetales. También llevan la misma dieta de los Quiro Monkeys de yuca, batata, uyama, agua de codoní y pechuga de polo. Los capuchinos pueden llegar a vivir un poco más tiempo que los Quiro. Los capuchinos pueden llegar a vivir de 40 a 50 años. Se alimentan a través de esas aldeas, mientras que los Quiro Monkeys se alimentan cada una hora. De las 7 y media hasta las 4 y media. Ahí tenemos a George. Si se fijan bien en George y los demás capuchinos, George es un poco diferente. Eso es por la edad. George actualmente es un abuelito, con unos 32 años. Ok. Y su esposa, Pikachu, está de aquel lado, con unos 30 años. ¿Y ellos no tienen hijos? No. Pienso que George ya no le... Es impotente ya con tanta edad. Pienso que no llega a batear. Ok. Mira a George. George, tú vas a ver a George. No, no, George. ¿Qué haces yo ahora? George, ha ha. He's the play, George. Ah, no, George. No. George es strong. No, George. Please. No. No. No by me, George. Ok. No grabas como este, George. Es para ti. Relax. No, George. Oh, Jordi. Ok, George. You win. You win. No más. No más. Thank you. Come down. Ok. Now it's the play. You know it's the play. The pick of the seat of my hand. Ok. Where is the seat, George? No, other hand. Other hand. It's here. No. You lose. Again. One more time, George. Other hand, George. Other hand. Ok. 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 You win, George. Congratulations, George. Ok. You win, George. Leave me your finger, George. Ok. Señores, les sigo contando. La experiencia es increíble. Miren cómo se ve todo. Miren el panorama. Hay tres clases de monos aquí. Mono araña y es que todo el mundo conoce que es el ladrón. Ustedes saben cómo es. No sé el nombre ahora mismo, pero ustedes saben. Padroncito. Ah, está enfadado ahora. Porque yo no lo voy a hacer, que tú me vas a quitar. ¿Quiere quítatelo? ¿Y yo no le puedo dar comida? No. Solamente conmigo, ya que yo soy el verdadero jefe de los monos. Oh. Ahí tenemos a Coco. Coco es el verdadero jefe. Y le acompaña a su esposa Georgina. Georgina. Ella es la hembra reina, sí. Ok. Ellos vienen juntos aquí. Lo tenemos siempre en similar edades y una hembra y un macho para que no sea un cautiverio forzoso para ella. Exacto. Coquito no suele ser tan al trayendo con los teléfonos, ¿no? No sé si. Se acerca mucho de bebé, puede ser que... ¿Qué edad tiene el bebé? Apenas ocho meses. ¿Ocho meses? ¿Y le tienen un nombre ya? Sí, se llama Aylan. Oh. ¿Y la madre cómo que se llama? Chloe. Está aquí. Ok. ¿Y este quién entonces? Ese es el padre Coquito. Y a este pues guapo lo tienen aparte, ¿no? Sí. Lo tenemos con su mano. Mira, está llamando la atención. Él tiene dos rocas y luego chocando la roca. ¿Eso qué significa? Eso es para llamarle la atención. Ya que solamente le gusta que le haya atención a él, ya que es el jefe. Ok. Si tú le das más atención a los demás monos, a ver si ofende, así que le caes. Se pone celoso. Exacto. O sea, está enfadado llamando la atención. Mira, mira, quiere más. ¿Y cuánto tiempo tú tienes trabajando aquí que ellos te conocen? Tres años. Ok. Me tomó ocho meses a ser amigo de ellos. ¿Cuánto? ¿Ocho meses? Ocho meses, sí. Y luego entonces si tú te vas, ¿hay otra persona aquí? Sí, hay más guías que son igual que yo, ¿sabes? Él trabaja con ellos y le dan respeto ya que el respeto se gana. Así que yo le doy respeto y ellos me dan respeto. Los monos capuchinos son muy protectores e inteligentes. Intenten tocarle. Intenten tocarle. ¿Coco? Me defiende. ¿Coco? ¿Eso significa que si entramos los tres y nosotros te estamos diciendo algo? No solamente con entrar, ustedes dos ya son víctimas de coco. Oh. Están en un lugar específico donde atacar, que es en nuestro cuello. Saca una vaina holka, la demás historia. Así que ahí va. Ustedes escucharon, señores. Yo no quiero entrar allá. Porque hay problemas. Con foco. Ya vamos allá. Podemos decirle adiós, George. Adiós, George. A la cuesta de tres. Pero debemos continuar caminando. Si nos quedamos aquí parados, él sabe que no nos vamos. Debemos continuar caminando diciéndole adiós, George. Él se pone un poco triste y de toda esa forma. Por favor, no se vayan un poco más. A la cuesta de tres. Uno, dos y tres. Adiós, George. Adiós. 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 Licenciado, ¿cómo les fue? Muy bueno todo. Muy chévere. Le dije, es recomendable. Vengan para acá, mi gente. Ya ustedes saben. Mi gente, espero que les haya gustado el video. Es algo muy interesante, algo nuevo. Una experiencia nueva. Y yo sé que les va a gustar. Mira cómo estoy un poquito sofocado. Porque es una jungla que estamos, obviamente. Y ya ustedes saben. Para la próxima.